Estamos en vivo, faltan cuatro minutos para las 22 horas, ahorita tres. Y hay gran agitación y euforia aquí. Está Marisol Landazuri, velocista, 4 por 100. Está Jorge Delgado Panchana, si mi récord no me falla, nuestro primer diploma olímpico. Ya vamos a ver los que hemos tenido en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Y está quien hizo la mejor cobertura de los Juegos, no porque sea de casa, sino porque lo dijeron ustedes, especialmente en redes sociales. Y en este programa, más que el noticiero, que es Diego Arcos. Tenemos un panel de excepción esta noche para tratar de una cosa que les dije, no vamos a olvidar. Y no solo esta semana, no solo las siguientes. Porque ha sido uno de los problemas del periodismo en general y del deportivo en particular. La novela, el escándalo, la fascinación, y una vez que termine el acontecimiento, lo olvida hasta los próximos cuatro años. Pero esa no es la única causa de que hayamos tenido antes el éxito que se ha cosechado ahora. Hay otras en las que vamos a intagar esta noche, en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías, ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, seguimos en vivo. Este programa va dedicado a un patriota que murió hoy. Don Rodrigo Paz Delgado. Nació en 1933 y falleció en este día a los 88 años. Rodrigo fue un caballero, ante todo, el dirigente futbolístico más existoso en la historia del Ecuador. Su amor por Liga y por Quito son notables. Comenzó su carrera política pública como ministro de Finanzas de Jaime Roldós en el 79-80. Fue alcalde de Quito, candidato a la presidencia de la República en 1996. Y ha dejado un legado de dirección deportiva, de calidad humana, de polémica, de frontalidad, de crítica notable. Y a quienes tuvimos el privilegio de ser sus amigos, a pesar de ser yo barcelonista, cosa que machacaba siempre, por supuesto, Rodrigo. Es un gran orgullo de haberlo tratado y haberlo conocido. Yo sé que hay paz en su tumba, por su apellido y por su trayectoria. Y yo sé que habrá alegría en el cielo por recibir a un líder de esas características. A él, entonces, nuestro homenaje. Nos siguen por www.tctelevisión.com-en-vivo. Estamos en YouTube, en Ver a su Manera. El programa se reprisa por One Plus, Canal 14, TV Cable, CNT, Claro TV. Entre las tres cableras, más o menos 500 mil suscriptores. Ahora, aunque este sea un tema deportivo, tiene que ver siempre con la política. Les recuerdo que dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar sólo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas. Convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, aprobado en los hechos, sea la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir no más. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es martes 17 de agosto y aquí está una liguista, Carla Larrea Falcón. Yo no soy liguista. ¿Eres emelexista? Soy emelexista. ¿Te cambiaste de equipo en Guayaquil? No me he cambiado de equipo. Bienvenida, Carla. Gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos. Bueno, hoy hablamos de Juegos Olímpicos, los entretelones y las correcciones. Eso es lo que vamos a abordar. Para eso, nuestro reportaje de contexto, vamos a tener las opiniones de Alexandra Escobar. Ella es una deportista olímpica en levantamiento de pesas y también Andrés Holguín. Él es abogado experto en derecho deportivo. Por Zoom conversaremos con Rosa Tenorio, ella es pesista olímpica. Y también con el doctor Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. En el CET tenemos un panel de privilegio esta noche y recibimos con muchísimo gusto a Jorge Delgado, él es jefe de misión de Tokio 2020. Además, ha sido un nadador destacado y formador de nadadores. También tenemos a Marisol Andásuri, competidora olímpica en 100 metros por 4. Y también está quien mejor cubrió los Juegos Olímpicos, para redes sobre todo. Y no lo digo porque sea nuestro compañero y esté en el canal. Realmente es un profesional de primera. Él es Diego Arcos. Carlos. Es el único en que hay unanimidad. De afuera sobre todo. Y nos metió un tirón de orejas también, que fue lo mejor. Miren, me olvidé de un tema gráfico antes de pasar con el ministro de deportes. Los deportistas de alto rendimiento que tiene el país, 319. 110 son de la costa, 123 son de la Sierra 16 de la Amazonía, del sector convencional, como le llaman, 286, del sector con discapacidades, 33, varones, 185, mujeres, 134. Y el ministro de deportes ya respondió aquí la semana pasada el tema que vamos a tratar, pero en términos generales. Cuando le dijimos ya ahora cómo aprendemos y concretamos las lecciones. Estas fueron sus palabras. Hemos hecho ya un plan para los próximos cuatro años. ¿Será el mismo presidente de la República quien se los presente a los deportistas cuando lo reciben en el Palacio de Gobierno? Se me anticipó. ¿Cuándo? Eso va a ser los primeros días de septiembre. El 9 o 10 de septiembre aún se está definiendo el día exacto. Son más de 600 organismos deportivos que reciben fondos públicos. ¿Cuánto? Aproximadamente 51 millones de dólares al año. Es decir, gran parte del presupuesto del ministerio va dirigido a los organismos deportivos para que trasladen eso a los deportistas. Va a haber un plan que presentan en septiembre cuando el presidente los lleve al Palacio. Marisol, de su experiencia vivida, ¿qué se debe incluir en ese plan que no hay? Buenas noches con todos. Gracias por el espacio. Me siento muy alegre de estar aquí. Yo muy orgulloso e intimidado por ti. Corres más rápido. ¿Por qué? No te puedo perseguir, te escapas. Sí, exactamente. Así que cuidadito. Bueno, yo creo que sería muy importante, como en un momento se ha hablado con Sebastián Palacios, que antes de que él llegue al ministerio, cruzamos ciertas palabras en algún momento. Y yo le decía a él que fuera muy bueno que él en su equipo de trabajo tenga ex deportistas, ex glorias. Porque sí, está bien que mucha gente estudia, que mucha gente se prepara para esto. Pero si no lo has vivido, no hace sentido. Qué interesante. ¿Qué crees tú que podrían aportar ex deportistas? Lo que cuando, a ver, tú vas al ministerio a veces y en realidad en otras ocasiones o en otros periodos, lo tengo que decir así, tú has ido y no saben quién eres tú. ¿En serio? Y yo he ido al ministerio muchas veces y, sí señorita, ¿qué necesitas? Yo sé decir, oh no, yo soy la hija del guardia. Y como nadie sabe que estoy mintiendo, sí, esperen un ratito. No jodas, ¿en serio? Entonces, nadie sabe quién eres. Entonces, son falencias en un momento, supongo que mejorará todo, ya, supongo. Pero ese es al nivel al que vimos el deporte. Ok, primera sugerencia práctica. Diego, ¿qué debe incluir ese plan, ese plan tras tu experiencia vivida? No generarle estrés al atleta. Hay muchos atletas que cuando están en el plan de alto rendimiento están más pendientes y lo van a sacar a sus competencias. Entonces, pasó mucho eso, se corrigió por ahí y dijo, vamos a ver que se queden todo el año, porque al inicio de este plan, que para mí es formidable, porque antes no existía, si hubiera existido plan, yo hubiera ganado medalla olímpica para mí. Pero que no le den ese estrés al atleta, que le den la calma y tranquilidad. Decir, tú estás ahí, vas a tenerlo todo tranquilo. Y que no estén constantemente sacándolos al pizarrón a ver cómo le fueron a sus competencias, porque los estresan, los ponen nerviosos. ¿Qué vas a tener todo, Diego? ¿A qué te refieres con eso? Lo que se ofreció en cuanto a la categoría de plan que tengan. Porque si les dicen que van a estar en un plan A en enero, que no les digan, cuidado, no ganas, en septiembre te bajamos al B. Entonces recibes menos aportaciones. Pero eso es lo que corresponde por estímulo al deporte en el último caso. Correcto, lo que pasa es que a veces bajas de categoría si no obtienes resultados. Total, y te amenazan. A ver, cuenta eso. Te lo dicen a la cara, o sea, te lo dicen... Ok, digamos, a mí me pasó en el 2016 que estábamos próximos a los Juegos Olímpicos de Río. Entonces me dijeron, si hoy no haces la marca, hoy te sacamos del alto rendimiento, a la cara. Antes de la prueba. Antes de correr el 100. Entonces tú estás contra el spa y la pared y lo único que haces es... ¿Y esa presión no te sirve, Marisol? ¿No es positiva? No, no es positiva. ¿Por? Porque tú ya tienes tu preparación. O sea, tu cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. Y si te cargan ese estrés, posiblemente lo hagas mal. O sea, hay gente que le sirve como hay gente que no. Qué interesante. Ok. Un deportista de alto rendimiento que reúne tres condiciones difíciles de una sola persona. Competidor olímpico, campeón panamericano, medalla, cuarto lugar en Munich 72. Yo oí tu competencia en la finca en Bahía de Caracas que transmitía Radio Atalaya o CRN, no recuerdo cuál. Con una emoción increíble. En esa época tú no nacías. Ya había nacido. Que además ha sido jefe de emisión en Tokio, entrenador. ¿Qué debe tener ese plan Jorge Delgado Panchano? Bueno, el plan tiene que ser más ejecutivo. Tiene que ser más ágil. El problema son los pasos burocráticos que se le han incluido para entregar los recursos. Tanto a los atletas como a las federaciones. Demasiada tramitología. ¿Burocracia en el deporte? Claro. ¿En cosas como qué? Mucha tramitología, Jorge. Bueno, hay que llenar las mallas curriculares de los deportistas. Hay que hacer constantemente análisis y planificación con un presupuesto limitado. Porque nosotros en el caso de la Federación Ecuatoriana de Natación usamos el 20% para gasto corriente. Y el 80% para gasto de los eventos y de los deportistas dentro de lo que nos corresponde. Entonces significa que tenemos que tener más personal para poder manejar toda esta carga burocrática. La presión que dice Marisol que es contraproducente en vez de ser positiva. ¿Cómo se debe manejar? ¿Qué presión? Marisol habló de amenaza. Dijo nos amenazan. A ver, voy a hablar como atleta olímpico. Gracias. Cuando alguien me amenaza yo le demuestro lo que voy a hacer o lo que soy. La amenaza para mí simplemente es un desafío. ¿Es un acicate? No, es un estímulo. A la inversa de lo que es para ellos. Por supuesto. Eso es la diferencia de los campeones a los que hicimos en finales olímpicas. Y esto a los que no han hecho esas cosas. Touché. No, la verdad no todos somos iguales. Aquí es carácteres y carácteres. A uno lo puede fortalecer como a otros los puede quebrar. Y yo he visto. A mí me fortalece porque yo sé que vengo de la nada y yo vengo de una familia donde me ha tocado muy duro. Y aparte un poquito que es más difícil ser mujer aunque no me hago menos porque yo soy lo fuerte que soy. Pero no debería ser así porque tú has hecho un proceso para llegar a un evento y que el último día de tu competencia te amenacen no sirve. Qué inteligente y valiosa la experiencia de ustedes y más todavía su enfoque distinto y su discrepancia. Carla. Tenemos Carlos también experiencias mucho más delicadas y es que la humillación y el olvido hacia nuestros deportistas muchas veces llega a extremos inimaginables. Y justamente es el caso de Ítalo Perea, un boxeador excampeón panamericano que nos cuenta a continuación su vida. Soy representante de varios olímpicos y ex olímpicos, glorias deportivas, los cuales estamos peleando nuestra pensión vitaliza, los cuales la ganamos por derecho constitucional. Es algo que se debe dar sí o sí porque estuvo en la constitución y no se nos reconoció cuáles hayan sido los motivos, pues no lo sabemos. Estamos buscando ahora nosotros mediar, llegar a un acuerdo, llegar a una solución para ello. El abandono, porque ha sido un abandono, ha sido total, ya que uno como deportista ha dado toda su vida, toda su juventud para, dedicado al deporte, a darle glorias al deporte, a ser un embajador deportivo, a representarlo fuera del país. Ok, él fue campeón panamericano de boxeo en el 2011 y desde entonces nos recibe lo que se llama pensión vitaliza. ¿Dónde está el nudo ahí, Diego? ¿Por qué pasa esa vaina? Primero hay que establecer realmente qué es lo que dice la ley y a quién le voy a dar qué, por qué. Yo creo que hay muchas confusiones. Comentario antipopular de mi parte. Yo no le daría pensión a ningún campeón bolivariano. Yo no creo que el Estado tiene la obligación de hacerse cargo el resto de toda su vida de alguien porque fue atleta y representó al país. Si una ley establece que tengo que darle una pensión por determinado título, tiene que cumplirlo. Entonces quisiera hacer bien lo que dice Ítalo, porque Ítalo no fue campeón en Juegos Panamericanos de Oro, tal vez en una competencia de boxeo panamericano. Entonces habrá que establecer si la ley decía eso. Ítalo es una gran persona, es un tipo que lo estimo y lo respeto muchísimo. Creo que la vida fue injusta con él a nivel deportivo. Pero quisiera entender si es que al ir a un torneo panamericano que clasificaba para esa pensión vitaliza y si le está fallando, le está fallando porque por ley tenía que darle pensión. Pero creo que sí hay que establecer bien a quién le doy qué y hasta cuándo le doy qué a un deportista. ¿Cómo funciona esto, Jorge? Bien, eso lo modificaron últimamente. Son en los eventos de ciclo olímpico en los cuales uno califica para tener esa remuneración mensual. Era un salario básico para bolivarianos, sudamericanos, dos salarios para, perdón, uno, dos, tres para panamericanos y cuatro para olímpicos. Estamos hablando de campeones olímpicos. Eso ahí hicieron incluso una reforma de que a medida que se incrementa el dinero, como decir, el sueldo básico avanza. No, eso simplemente se mantendrá, como decir, en 300 dólares y después el sueldo básico se hará 500. No, eso no aumenta. Está ahí. Y eso lo pararon hasta cierto grupo de deportistas y ya no están ingresando nuevos. Ahora, ¿no es un aliciente para deportistas como él, que vienen de abajo, saber que después del tiempo de desgaste y de periodo de competencia, más aún si logras algunos triunfos grandes, tendrás una pensión vitalicia que no deja de ser una miseria? ¿300 dólares? ¿Hay que mendigar 300 dólares? Bueno, hay gente que está en ese, que recibe eso, que vive de eso. Exactamente. Que vive con ese sueldo básico. Parece mentira. Parece mentira, así es. Ok, prosigamos con otro tema cercano. Carla. Otro caso más. La luchadora Luisa Valverde ilustró cómo cierta injusticia y maltrato afecta al momento del rendimiento. Y lo dijo aquí, la semana pasada, cuando estuvo junto a Mario Canessa y el ministro de Deportes. Escúchenlo. El problema de nosotros como deportistas siempre ha sido el hecho de que las ecuatorianas por deportes nos han dicho que no llega a recursos. Y yo creo que eso nos bloquea a nosotros en cada preparación. Nosotros nos preparamos, tenemos un entrenamiento anual para dicha competencia. Pero a veces nos preparamos todo el tiempo y llegando a la competencia fundamental nos dicen, no va a haber la preparación. Y la respuesta de las federaciones en este caso siempre es, no hay el recurso. Hacer un pedido de que después nosotros de nuestro deporte, el retiro de la ley de deporte, se ve el exhaustivo de las becas vitalicias que habían en su momento, ahora ya no están. O sea, ver eso, analizar por parte del ministro del deporte. Marisol, ¿le ha pasado eso? A todos los deportistas nos ha pasado eso. ¿Que te digan no hay plata? Que siempre te dicen no hay plata. O sea, lo más cercano que me pasó fue que hace, antes de ir a los Juegos Olímpicos, dos meses antes, he estado sin competir por un año y medio por una lesión que tuve. Entonces dije, ok, voy a hacer el intento, me recuperé la lesión. Fui a mi federación, hice toda la documentación porque tienes que hacer 50 documentos como si se estuviera acabando el mundo, porque dicen que es el proceso. Ok, uno hace el proceso. Mandas a la federación y se supone que ellos tienen 15 días para analizar. Al menos en la federación de atletismo, en mi ignorancia, tengo entendido que es así. Puedo estar equivocada. No pasó ni dos horas y ya me habían respondido, no hay presupuesto. Y tengo el mensaje y obviamente no lo he borrado porque eso es una evidencia que tengo. ¿Por qué me han dado el dinero? O sea, ellos tienen que darte una justificación. ¿No había presupuesto para qué? ¿Para qué necesitabas? Para la preparación, para irme a una preparación porque necesitaba prepararme para clasificar los Juegos Olímpicos. ¿Para irte a dónde? ¿A prepararte con quién? ¿Cómo o qué? Yo entreno aquí en Quito, en Ecuador, pero mi entrenador es estadounidense. Entonces yo necesitaba el dinero para irme a donde mi entrenador para poder entrenar allá. Porque estaba sola por ocho meses entrenando aquí en Ecuador. Eso lo manejas tú misma, ¿no? Lo maneja la federación de atletismo. A ellos no les interesa con quién tú hagas qué. A ellos les interesa que tú des resultados. Ok, perdón el tuteo de paso. No, está bien. Disculpe el tuteo, perdón. Ahora, Marisol, usted dijo, me tiraron a los lobos y regreso liderando la manada. ¿A qué se refería con eso? Eso fue porque no me dieron el presupuesto. Todo el año yo quería salir y me decían, no hay dinero para ti. Entonces muchas compañeras de mi misma disciplina estaban fuera. Yo le preguntaba a mi presidente de la federación, ¿por qué a mí no me quieres dar el dinero? Entonces, ellos asumen o dicen que yo soy una deportista rebelde. Ojo, a mí no me interesa lo que ellos digan. Yo te doy resultados. Dame lo que necesito para seguirte dando resultados. Y sobre esos fondos que le dan cuando se los daban o si se los dieron luego. ¿Usted tiene que rendir cuentas, dar un informe, decir me dieron 2.500 dólares, gasté en esto, me sobró esto, me faltó esto, tuve que poner de mi parte esto otro? Exactamente. Ellos te dan un rubro y tú cualquier rubro que te den tú tienes que justificarlo en lo que vas a hacer. Porque es una planificación. O sea, si yo digo dame 15.000 dólares, no me voy a ir de vacaciones. Porque tú vas a tener que justificar qué hiciste con los 15.000. O sea, no hay mentira en esto. Usted reiteró, falta de apoyo en la Federación de Atletismo, aparte de esto, de negarle recursos o dárselos tardes o insuficientes, ¿en qué más faltó apoyo? En todo. Tú te lesionas, o no sé si de pronto en otras federaciones cómo funciona, ¿no? Yo estoy hablando porque de la mía, de atletismo. Nunca ellos se enteran que tú estás lesionado. Nunca te preguntan si estás bien. Nunca te preguntan si estás en tu, ¿cómo se puede decir? En tu optimismo para competir. No, simplemente hay un evento, tienes que ir. ¿No tiene usted un fisioterapeuta donde quiera acudir, que la atiende gratis, no tiene una clínica de rehabilitación, etcétera? Sí, lo hay. Hay fisios del ministerio, la federación sabe contratar ciertos fisios, pero cada deportista siempre está en un lugar. No todos los deportistas entrenan en el mismo lugar o con el mismo entrenador. Uno dice, busca otra parte de la opción y te vas donde tú quieres estar. Usted dijo, me cansé de pedir limosnas a la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Sí, es lo mismo de siempre. Yo llevo ocho años en el atletismo y en un día no he disfrutado esto. Yo he ido avanzando porque, por el coraje que tengo, por el coraje que llevo en mi corazón, porque tengo que darle de comer a mi familia. No me da vergüenza decir quién soy. He aguantado mucha hambre, como la mayoría de los deportistas. Incluso en un momento le dije al doctor Augusto Morán, que es el presidente del Comité Olímpico. Le digo, abogado, de los tantos deportistas que habemos en el alto rendimiento, todos venimos de aguantar hambre. Y todos estamos aquí en la lucha porque queremos darle de comer a nuestra familia. Entonces, nadie aquí va a regalar la plata. Nadie. Porque ese es nuestro trabajo y si no lo cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer. ¿Y la respuesta fue? Y él me dijo, bueno, él, yo lo considero una persona muy sabia y para mí es un amigo él. Nos ha ayudado mucho. Él incluso a veces acapara cosas que no le corresponden como Comité Olímpico. Porque en lo personal, Augusto Morán, a mí me ha dado de su bolsillo dinero. Me ha dicho, Marisol, toma, ándate. Increíble. Es increíble, que no debería ser así. ¿Con tan poco apoyo por qué ha llegado tan lejos? Por la perseverancia y porque tengo muchísima sed de gloria. Y hasta que yo no me suba a un podio olímpico no me voy a ir porque no me da la gana. ¿Qué edad tiene Marisol? 30 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no me da vergüenza decir mi edad? El mejor tiempo de ustedes en las postas 4% ha sido cuál? Este, ahora el de los Juegos Olímpicos. ¿Pusieron el mejor tiempo? Nacional. Pusieron récord nacional, sí. O sea, el mejor que han hecho en cualquier momento. En toda la historia, sí. ¿En esas circunstancias? En esas, no, a ver, no es la circunstancia. Para ir a los Juegos Olímpicos... Con tantos problemas, tan poco apoyo, tan frustrante, tanta humillación, tanto maltrato y se pega en semejante tiempo. Exactamente. Imagínense qué pasaría si nos dieran el recurso o lo que necesitamos para avanzar. Ok. Ah, estoy aprendiendo yo también. Sí, y estoy entendiendo yo también. Y estoy admirando, la verdad. Y mi forma de corresponder el ejemplo y el sacrificio de ustedes es seguir en el tema. Yo sé que las palabras no se pueden depositar en la cuenta corriente. Gracias. En efecto, porque queremos seguir aprendiendo y entender cómo contextualizar todo este tema. Vamos a regresar con nuestro reportaje de contexto y tendremos ahí las opiniones de Alexandra Escobar. Ella es una deportista olímpica en levantamiento de pesas y también estará Andrés Holguín, quien es un abogado experto en derechos deportivos. Y si hay que mencionarlo, todo lo sufrido y avanzado en estos Juegos Olímpicos debe ser considerado una siembra para poder tener una mejor cosecha. Carlos. Totalmente de acuerdo. Mañana tratamos aquí cómo recuperar el robado. Está el director del ISPOL y desde Quito, Germán Rodas, entre otros protagonistas. Le recuerdo que a las 23 horas viene José Delgado con Anel Tarroja y que nosotros volvemos enseguida con este extraordinario panel. Celulares a la alcance de todos. Con Movistar lo tienes, como el Samsung A12 en cuotas. Según Google, las mujeres que están cerca de llegar a los 40 están en busca de adelgazar con todas las dietas que aparecen en Internet y liberarse de cosas como estas. Ay, amigas. Ella es Mirena. A veces creo que es todo la casa, quizás la rutina. Me han convertido en mi enemiga. Ponga la letra de una canción. Ella es Tania. No me interrumpo, sí, hola. Ella es Berta. Además, ¿saben qué? Estoy por cumplir 40 años y quiero confesarles algo. Ya no lo amo. Ay, qué susto. Casi cuarentonas. Emproblemadas, pero empoderadas. Muy pronto por TC. Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. La tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas miradas de los colchones Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre su superficie en un 99%. Cuidando tu salud y la de tu familia mientras descansas. Chaide, sueña con un mundo mejor. Enseguida más sobre los Juegos Olímpicos entre telones y correctivos con Jorge Edgao Panchana, jefe de emisión en Tokio, Marisol Andázuli, velocista y Diego Arcos, periodista. Solo del 16 al 18 de agosto mega descuentos en la mega tienda online Movistar. Llévate celulares hasta con el 50% de descuento. Págalo en cuotas con tu tarjeta favorita o crédito directo Movistar. Exclusivo en www.movistar.com.se. Movistar. DirecTV te da todos los partidos de las mejores ligas del mundo. Espera. No será demasiado. Todas las ligas y partidos en exclusiva de la Liga Santander. No es mucho eso. Y además de la Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana, el fútbol local es demasiado. Y verlo en la tele, en la tablet o el celu, eso sí es demasiado. No, no, no. Nunca es demasiado fútbol. Por eso DirecTV te da todos los partidos de las ligas más importantes. Contrata tu plan HD desde 29 dólares hasta por seis meses o prueba DirecTV Go sin costo por siete días. Plimijot. A ver. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué nos entiende? ¿Está claro? Él dice que son picocitos, que son buenísimos, que lo siente en su piel. Que le dio calorcito, ay, que quiere llorar, pero de alegría. Que son crunches intensos. ¿Y qué quiere más? Bueno, que pican, pero rico. No esperabas que un perro hable, ¿no? No esperabas que un perro hable, ¿no? Tampoco que el picante sea tan sabroso. Si pican sabroso, son Flaming Hot. Ahora que necesitas reforzar tu sistema inmune, ahora que eres más exigente del cuidado de tu familia, nutre tu fuerza con Ensure Advance. Su fórmula única contiene ingredientes clave que ayudan a reforzar tu sistema inmune. Ahora que sabes cuidarte desde adentro, ¿por qué parar? Toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días. Aquí se viene Sana, Sana con ahorros, que son una bomba. Más ahorro para todos, con descuentos, más descuentos. ¡La bomba del ahorro! Este 16, 17 y 18 de agosto, solo en Sana, Sana aprovecha la bomba del ahorro. Con el 20% de descuento en todas las medicinas. Además, 60% de descuento en el segundo shampoo y mucho más. Porque solo con la bomba del ahorro en Sana, Sana ahorra de verdad. Apliquen condiciones. Solo del 16 al 18 de agosto, mega descuentos en la mega tienda online Movistar. Llévate celulares hasta con el 50% de descuento. Págalo en cuotas con tu tarjeta favorita o crédito directo Movistar. Exclusivo en www.movistar.com.se. Movistar. Lista para ver el carro que me quiero comprar. Me quiero tener la llave. Es demasiado cómodo. Aunque este está súper. Y tiene una potencia. En fin, su tecnología. Pantalla táctil, inteligente. ¿Salida asistida? ¿Su respuesta? Asegurados. ¿Y los extra? Todo incluido. ¿Y es caro? ¿Me llevas a donde lo compraste? Ampacar. Seguimos con Fera a su manera. Estamos en vivo. Son las 22 horas 24 minutos. Enseguida retomamos el tema de esta noche. Juegos olímpicos entre telones y correctivos. Los hechos principales del día son. El presidente Lazo presentó la ley orgánica de educación superior en la asamblea. El SRI está recuperando 460 millones de dólares de evasores de impuestos y apretando el cinto por fin. En Montecristi bloquean el acceso a radares para controlar narcoavionetas. Fernando Carrión, urbanista y arquitecto, propuso en Quito una mediación para ver si Yunda o Guarderas o quien sea se encarga del consejo tras plantear soluciones urgentes a los temas más graves. Y 300 buques chinos depredan los alrededores de Galápagos sin que nadie pueda hacer nada. Carla. Bueno, esta noche estamos hablando de los Juegos Olímpicos entre telones y correcciones. Y ya se imaginarán ustedes lo complicado que es resumir en cuatro minutos la importancia y retos que tienen estos Juegos Olímpicos. Es audaz, pero es inevitable y lo hacemos apoyados en los criterios de Alexandra Escobar. Ella es una deportista olímpica en levantamiento de pesas y Andrés Dolguín, quien es abogado y especialista en derecho deportivo. Los Juegos Olímpicos han concluido, pero el debate sobre los mismos no. Lo más importante son las lecciones y ejemplos que dejan y las recomendaciones y conclusiones que se han sacado. Está claro que una primera recomendación es que exista un trabajo conjunto entre los tres grandes actores necesarios para que un deportista llegue a unas olimpiadas. Las federaciones deportivas, Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano. No se ha definido aún la instancia en la que pueden reunirse y articular su trabajo. Tampoco se ha determinado en la nueva ley que está por expedirse el mecanismo. Porque yo creo que ya fuera que todo cambie, que todo sea más transparente, que ya... Porque es feo después que Richard ganó y escuchar esa... Deber escuchar cosas bonitas, uno se sentía raro escuchar que no me apoyaron. Yo sé que no lo apoyaron, yo puede ser que no lo apoyaron, es verdad. Pero uno como ecuatoriano se siente un poco incómodo, la verdad. Y que porque a uno le preguntan, yo pensé que ustedes lo trataban mejor y todas esas cosas y uno a veces se queda en el aire, no sabe qué decir. A veces uno dice cualquier palabra y muchas otras la toman a mal y por eso es uno no... Yo siempre he estado fuera de todo eso porque no me ha gustado, siempre he estado enfocada en lo mío. Y debe ser adicionalmente un obstáculo de la autonomía que tiene el COE. Nadie puede intervenir, mucho menos influir, pero sí intercambiar información y posiciones con ese organismo. Otra cosa es que el Estado en adelante pida rendición de cuentas periódicas, mínimo cada tres meses del manejo de sus fondos. Existan informes de accesibilidad pública referente al uso de recursos públicos e información disponible constante y periódica sobre el entrenamiento de cada uno de los deportistas élite. La actividad de sus entrenadores, resultados, antecedentes y proyecciones. El tema del COE es que el COE, acuérdate que es afiliado al Comité Olímpico Internacional, no al Estado ecuatoriano. Es como en el fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está afiliada a la FIFA, no está afiliada al Estado ecuatoriano. La única obligación que tienen las federaciones, como te lo dije hace un rato, es de contestarle o de responderle al Estado sobre las asignaciones que recibe. De acuerdo a la ley, están obligados a que las asignaciones que reciban sean destinadas exclusivamente al tema de infraestructura y preparación de deportistas. ¿Cómo trabajar juntos? Quizás que el Estado, como te dije, los tenga como política de Estado y el Estado decida meterse. Sería inadmisible que Ecuador, después de haber alcanzado un lugar estelar en estos Juegos Olímpicos, superando a países como Venezuela y Chile, para mencionar dos ejemplos, en los próximos no iguale o supere el récord de dos medallas de oro, una de plata y tres diplomas olímpicos. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol y el deporte olímpico? El fútbol es televisado, empecemos por ahí. Al ser televisado, yo como empresa, lo que me ha tocado ver en el fútbol es que las empresas obviamente quieren la exposición de su marca. Entonces, la televisión ayuda bastante. El tema de incentivos económicos, ese acuerdo ministerial de la Secretaría del Deporte que concede exenciones tributarias para quien auspicie deportistas, es necesario darle bastante impulso. Y los empresarios se den cuenta que si apoyan a un deportista o apoyan a un proyecto deportivo, pueden tener exenciones tributarias que les van a ayudar, como pasan en otros países. Más allá de aquello, el gobierno debe declarar el deporte como una política de Estado, expedir una serie de reglamentos que viabilicen la consecución de muchos de los objetivos y auditar cada una de las denuncias que hicieron los deportistas para establecer su veracidad. Y una vez hecha la verificación y precisión de los hechos, proceder a correctivos e incluso, si cabe, sanciones y juicios. Esto no puede quedar como una opinión y condena pública, sino que tiene que especificárselo. De lo contrario, será nuevamente un escándalo más y corre el riesgo de ser un desperdicio. Los dirigentes, como ellos dicen, ustedes son pasajeros. Nosotros estamos hoy, mañana ya no estamos y ellos se olvidan del culanismo y ya cogen allá acá y se olvidan de esto. Y eso es en todos los deportes, eso siempre ha pasado y deberían cambiar esa forma de pensar, que no somos seres humanos, no somos una cosa desechable. Yo sé que llegamos un tiempo que ya deberemos dejar, yo sé que ya debo dejar el deporte, pero no de esa manera. O sea, no, ya fallaste, ya no sirve, ya te olvidaste, te olvidaron de ti. Porque yo no he recibido, yo tengo aquí desde el 30 y ya estamos 17, yo no he recibido una llamada de un dirigente, decirme cómo te sientes, que está, que te hace falta nadie. Si no me equivoco, Alexandra Escobar estuvo en sus quintos y últimos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos tenía altas posibilidades de una medalla a estas alturas de su carrera y ya ven lo que ella dijo que le pasó en el primer intento, se fue en blanco su mente, dijo, en el segundo y en el tercero no pudo. Le invitaremos solo a ella en un programa posterior. Carlos, la única en la historia de Juegos Olímpicos, la única mujer en la historia de Juegos Olímpicos que iba a 5 y levanta 20 de pesos. Nunca en la historia de Juegos Olímpicos otra mujer fue a 5 Juegos Olímpicos. No sabía eso. Y si levantaba lo que levantó en Lima, ganaba plata. No te creo. Yo no sé por qué blanqueó, hasta ahora no sé qué le pasó. La traeremos aquí para eso. Examinemos el análisis de Carla. Ustedes dijeron en la primera parte tres propuestas que incorporen a los exdeportistas en torno al Ministerio del Deporte o a quienes decidan, que transmitan su experiencia, que desburocraticen los procesos, agilidad, que le quiten a los deportistas del estrés ajeno a la competencia antes de la competencia. ¿Qué hacer para declarar el deporte una política de Estado? Que entiendo que es lo que va a anunciar el presidente Lazo en septiembre, por ejemplo. Bueno, él tiene que, en base a todo lo que se ha escuchado, al clamor de los atletas, a la necesidad de los dirigentes, el pueblo en general necesita hacer deporte. Necesitamos tener canchas deportivas para que el pueblo sea accesible a ellas. Tenemos que volver a reactivar las competencias intercolegiales, las competencias interescolares. Tenemos que volver a activar los clubes que tanto aportaron al deporte. Hay que volverlos a recuperar. ¿Y eso ocurre cuando se declara el deporte política de Estado? Esperemos que sí, esperemos que sí. Diego Loto, estos son tres circos en distintas carpas, no se ofendan. ¿Las federaciones? ¿El COE? ¿El Ministerio de Deportes? Y aguanta, y falta federador. Ok. ¿Alguien entiende un poco lo que hace federador? Otra vez, estoy antipopular hoy, ¿no? No, 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 dale, dale. Es que no sé por qué hay otra institución, no lo sé, pero bueno. De hecho, de ciclo olímpico. Política de Estado, yo creo que directamente es más dinero, Jorge. Es más dinero para el deporte. Es que la partida sea mayor, justa y puntual. Ya, supongamos que existe eso. El otro problema era, ¿quién lo sienta juntos? Ahí viene una instancia de coordinación y de articulación. Jorge, como federación contra la natación, debe velar por su deporte y darse cuenta quiénes son, cómo lo reparto, a qué competencias voy, cómo lo hago. Y siempre hay alguien que va a estar insatisfecho, porque los entrenadores y las federaciones dirán, yo creo que debemos ir acá, 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 o lo harán juntos, pero alguien va a estar insatisfecho. Pero así lo tienen que hacer. A ver, se hace una programación con los técnicos y esta programación se la presenta al ministerio. El ministerio es el que dice si se va o no, si hay los recursos completos o no. Ya, pero mi pregunta es, ¿hay alguna instancia en que se sienten federaciones, COE y Ministerio del Deporte juntos a dialogar sobre el mismo tema? Bueno, van a tener que sentar. Ya sé, pero no hay. No, al momento no se ha dado, pero van a tener que sentar. Yo creo que cuando se acercan a unos Juegos Olímpicos deberían a ver cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer. No lo hacen, aquí dijo Andrea Sotomayor. Se quejó el Comité Olímpico, dijo que es muy hermético, que como ellos son autónomos, conmigo no te metas. Es que hay alguna parte en la Carta Olímpica que como que les sugieren, ordenan, que no traten de mezclarse mucho con los gobiernos. Entonces, como que hay esa... por ahí. Por el contrario, el Comité Olímpico de Intervención estimula a los comités olímpicos que tengan buenas relaciones con los gobiernos. Normalmente el gobierno cuando llega son personas que son a vez de paso. Entonces, no son personas de carrera. ¿No se puede hablar con ellos? Bueno, muchas veces llegan y no saben el tema. El hecho de que tú hayas practicado técnico, tenis no te capacita para ser presidente de la Federación de Ténis. Por supuesto, quiebro la Federación siempre. Posiblemente. De la misma manera, muchas personas que llevan por cuota política, por amistad o por qué sea, no necesariamente son las idóneas. Entonces, así mismo como para llegar a ser un dirigente hay que hacer una carrera. De la misma manera debería haber las personas que llegan pues a las instancias del Ministerio. Te están pidiendo demasiado. Ustedes también tienen que decir que los ministros de Deportes tienen que ser tipos de carrera que conozcan el deporte. De repente un gran ministro de Deportes es un gran administrador y punto. No necesariamente, porque tengo que saber qué es lo que voy a administrar. ¿Cómo arreglamos esta distancia entre federaciones, COE, Ministerio del Deporte, que cada cual tira para su lado con su razón? La verdad, esa parte de la historia, nosotros, a ver, a veces creen que los deportistas somos unos ignorantes. O sea, eres deportista y tú dedícate a lo tuyo. No es así. Tenemos raciocinio, somos capaces, por eso estamos aquí. Por eso tenemos la capacidad de llegar a unos Juegos Olímpicos. Y si yo creo algún deportista, dice, si me tengo que morir aquí, aquí lo hago. Y yo lo he dicho muchas veces. Entonces, a mí me gustaría que nos incluyan en un proceso de estudio. Nadie sabe si fuiste bachiller, nadie sabe si estudiaste. Ok, está claro que él le acaba de decir que no porque fuiste deportista vas a hacer una buena administración. Ok, dale estudio. No le das una beca vitalicia, pero enséñale a cómo se hace un buen trabajo. Esa parte es muy importante. La dijo aquí Jefferson Pérez. La mencionó también el exministro del Deporte diciendo que es vital vincular la preparación integral técnica académica del deportista. La dijo Andrés Gómez en su programa que tuvimos el domingo. Allí ellos han conseguido 300 becas en varios años, por supuesto, para estos tenistas ecuatorianos en Estados Unidos. ¿Tenemos algo más? Tenemos el tuit que estaba en la cuenta de Diego. Ah, ok. ¿Cómo así este año no hubo deportistas extranjeros nacionalizados en los Juegos Olímpicos? En un tuit reciente, Diego... No, no, Nicolás Wetzel. Ah, es de equitación. Sí. Ya, antes fue Paul McGrath en tiro, Boris Burov, Pesas, Mario Pons, ciclismo, César de César en canotaje. ¿Cómo le fue a Nicolás Betstern? No estuvo en puestos estelares. ¿Es suizo? Sí. Ok, vamos a escarla. Bueno, vamos a regresar porque conversaremos por Zoom con Rosa Tenorio, especista olímpica, y también con el doctor Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Y si hay que mencionar que todo lo sufrido y avanzado en estos Juegos Olímpicos debe ser considerado siembra para una mejor cosecha. Estamos transmitiendo en vivo y son las 22 horas 37 minutos. Tu paquete prepago Claro ahora tiene 12 gigas, que incluye gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger. Llamadas ilimitadas a Claro y más minutos a otras operadoras. Una, dos, tres, todas las jugadas, polémicas y goles del Campeonato Nacional. En un espacio de información y entrevistas. Lo mejor está por suceder. Donde lo más importante es el fútbol. Son muchas las razones para ver este programa. F de fútbol. De lunes a viernes a la medianoche por TC. DirecTV te da todos los partidos de las mejores ligas del mundo. Espera. No será demasiado. Todas las ligas y partidos en exclusiva de la Liga Santander. ¿No es mucho eso? Y además de la Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana, el fútbol local es demasiado. Y verlo en la tele, en la tablet o el celu. Eso sí es demasiado. No, no, no. Nunca es demasiado fútbol. Por eso, DirecTV te da todos los partidos de las ligas más importantes. Contrata tu plan HD desde 29 dólares hasta por 6 meses o prueba DirecTV Go sin costo por 7 días. Al que madruga, dos le ayudan. Con Alka-Seltzer Boost. Rápido alivio de la acidez. Agruras e indigestión. Rápido alivio para que sigas tu ritmo. Si Spire es bueno. Celulares al alcance de todos. Con Movistar lo tienes. Compra tu Samsung A12 y págalo con tu tarjeta favorita o cuantas Movistar. Visita nuestras tiendas a nivel nacional o nuestra mega tienda online Movistar. Movistar. Amo, amo las tortillinas para un desayuno práctico o una cena en familia. Tortillinas, una receta divertida, tortillinas. En cualquier momento, amo su practicidad y te salvan de cualquier apuro. Deliciosas. Me ponen súper creativa porque quedan riquísimas con algo salado. Me encantan con algo dulce. Qué fácil es y no necesitan refrigeración. Quien disfruta comer rico, pero también ama la practicidad, reconoce al mejor aliado en la cocina. Tortillinas, bimbo. Más prácticas imposible. Amo las tortillinas. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK dos veces al día. Su fórmula detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo. Fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK. Solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos. MK. ¿Sabes cómo divertirte en tres pasos? Uno, gira. Dos, saborea. Tres, remoja. Apaguemos el teléfono un rato, intentémoslo. Con el espíritu de niños. Nuevas Oreo pastel de cumpleaños. Pruébalas y celebra todos los días. Celulares al alcance de todos. Con Movistar lo tienes. Compra tu Samsung A12 y págalo con tu tarjeta favorita o cuotas Movistar. Visita nuestras tiendas a nivel nacional o nuestra mega tienda online Movistar. Movistar. Todos quieren un super hijo. Yo prefiero un hijo super. Porque el mundo no necesita super humanos. Solo gente sana, segura y feliz. Alula Progres. Isla única con alfa-lact. Proteína de alta calidad y sin azúcares añadidos. Para un crecimiento saludable con talla y peso adecuados. Alula Progres. Nutrición que impacta la vida. Tal vez es la edad. De pronto nos hacen falta vacaciones. Seguro es porque llevo tres días con un estrés. Tranquila. Hay muchas razones para que aparezca la resequedad vaginal. Y a todas nos puede pasar. Calle es muy parecido a tu lubricación natural. Por su base acuosa. No altera el pH y lubrica. Acaba con las excusas. Y revive tu intimidad con Calle. Tu paquete prepago claro. Ahora tiene 12 gigas. Que incluye gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger. Llamadas ilimitadas a claro y más minutos a otras operadoras. Seguimos con Vera a su manera. Seguimos este análisis de entretelones de los Juegos Olímpicos y Correctivos. Con Manuel Estuardo Bravo. Quien es presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Él es odontólogo. Y con Rosa Tenorio. Medallista en los Juegos Bolivarianos. Sudamericanos del Alba. En los Panamericanos cuarto lugar. En campeonatos para americanos mundiales. Diez primeras, dice, posiciones. Juegos Olímpicos Londres 2012. Y octavo lugar, diploma olímpico allí. Bienvenida Rosa y Manuel. Empiezo por las damas. Rosa, hasta ahora, de lo que se sabe y de lo que se ha visto en los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo más urgente de corregir? Hacer una estructura total en todas las federaciones ecuatorianas por deporte, comité olímpico y ministerio. Estar personas capaces ahí de dirigirnos y en verdad hacerlo de una manera correcta. Que llegue el 100% de todo lo que le tienen que dar los deportistas. Para poder obtener en París, Dios mediante, otras medallas más. Para nuestro querido Ecuador. Hay que sanear todo. Hay que sanear todo. Hay que sanear todo. Porque nadie más sabe del dolor que el que lleva, que es el deportista. Todo el mundo puede decir lo que quiera, pero uno es el que ha afrontado, habiendo o no habiendo algún recurso, porque uno ama a este país tan hermoso. Y es el único momento donde podemos escuchar el himno nacional, que es el tercero mejor del mundo y nuestro país se alegra. Es la única manera que se nos conoce a los ecuatorianos. Gracias, Rosa. En su caso, Manuel, ¿qué es lo que hay que corregir urgentemente en la Federación Ecuatoriana del Atletismo? Bueno, yo tengo que explicarle, y voy primero, buenas noches a todo el panel, al distinguido panel y al público en general. La federación tiene una situación importante. Tiene el volumen de mayores deportistas clasificados a la Olimpiada. Eso creo que es un mérito de la organización. Obviamente, de los deportistas hay una escala de valores importante en la pirámide del deporte. El deportista siempre por inicio, los jefes técnicos, sus entrenadores, y obviamente al final pueden estar los dirigentes. Pero no olvidemos que para ello necesitamos concentrar un presupuesto que sea exclusivamente para las federaciones. No solamente para el deporte, como habla en breves rasgos el gobierno. Tenemos que establecer que la diferenciación del sistema deportivo es a través de las federaciones nacionales. No olvidemos que las federaciones son las representantes al organismo internacional. Y ahí tenemos que dar cuenta de que los recursos deben ser exclusivamente para el deporte, no solamente para las federaciones. Rosa, si le escucho a usted, me da la impresión de que nada sirve. Usted dijo que hay que sanear todo. Explíquenos por qué siente que nada sirve en su caso. Bueno, mire, para comenzar, yo practiqué casi 17 años y para comenzar los estudios es una cosa que la mayoría de los deportistas ya retirados y los que están actuales no han podido estudiar. Yo llegué a Londres con nueve de hemoglobina. Me tocó entrenar tres jornadas y de ahí ir a la universidad los fines de semana de siete a ocho de la noche. No hay una medida de gobierno que diga que este deportista está en Guayaquil, puede estudiar esto y lo otro. Son poquitas las universidades, pero, y colegios no hay, o sea, no hay una medida, no le interesa a nadie eso. Porque un deportista que puede razonar mejor las técnicas, puede entender mejor, se va a desenvolver mejor. No solamente es entrenar, entrenar, entrenar. Tenemos que tener una vida intelectual. Porque ahora la mayoría estamos retirados, se han olvidado de todos nosotros, con muchas leyes. Yo tengo tres hernes de escales, un dedo de conductor que no puedo flexionar, tengo los mangos rotadores hechos pedazos. Y nadie, nadie ha dicho, ¿a usted le falta algo? Nada. Ok. Enseguida vuelvo con usted, Rosa. ¿Usted está al tanto de los reclamos y señalos frontales que ha hecho Marisol Landazur y aquí ha dicho, no nos llegan la plata, nos dicen no hay plata, nos amenazan? Inclusive, hubo una declaración de ella reciente a principios de años en febrero, en donde dijo que, conocen que tiene un remanente de 450 mil dólares la Federación de Atletismo, y sin embargo les van a ellos con el discurso de que no hay plata. ¿Por qué eso? ¿Por qué...? No, no, Rosa, perdón. Esto es para Manuel Brau. Después sigo con usted. Ya, sigues, sigues. Manuel. Bueno, en cierta manera, algunas cosas que dijo Marisol son verdad. No hay dinero. El dinero llegó al recurso, a los depósitos de la cuenta de la Federación en el mes de julio. Y llegó 190 mil dólares. ¿Qué hace una federación sin recursos hasta la fecha? Claro que el recurso que decía en el ministerio, en ese entonces iban a erogar 400 mil dólares. Pero el recurso llegó en esas fechas. ¿Cómo nosotros hacemos milagros con más de 32 deportistas en el alto rendimiento, de los cuales 18 clasificaron? Lamentablemente, como un padre de familia, tiene que dar a todos por igual. Y en esas circunstancias, cuando un deportista no ha cumplido el panorama que exige el alto rendimiento, no nosotros. El reglamento que pone el ministerio, lamentablemente nosotros no podemos dar a todos y medir a todos con la misma vara hasta ese momento. Y esa es una circunstancia lógica que hay que entenderla, ¿no? Nosotros tenemos reglamentos establecidos dentro del alto rendimiento, dados por el ministerio. Vuelvo con usted, Rosa. Usted, a pesar de las limitaciones que ha tenido, es licenciada en Educación Física. Tras la experiencia vivida, ¿cómo hacer que con otros no se repitan las mismas injusticias que con usted? Preparándonos. Hay que prepararse. Aparte de los entrenamientos hay que prepararse y poder hablar a tiempo para que se pueda conocer. Y no se vayan muchos deportistas, muchos talentos se fueron quedando en el olvido por eso. Porque decían las cosas de frente, decían, usted no va a estar aquí, no se le va a dar esto y ellos tuvieron que irse. Hay que prepararnos y tener un sitio donde uno poder denunciar todo eso y que puedan corroborar. Porque si no, eso queda ahí como chisme y uno es mal visto. Cuando uno es frontal, uno ya no es al grado de muchos dirigentes, de muchas personas. Y uno lo van haciendo al lado. Pero esta fuerza guerrera mental y física que Dios nos ha dado es lo que nos impulsa a seguir. A pesar de que había meses de meses que no le depositaban a uno, la comida era mínima y todo lo que uno ha podido pasar. Pero el hecho de llegar a los olímpicos, uno barrió todo eso y dijo, no, yo estoy hecha de madera y de marea de roble, de Guayacán y de esta raza negra que nosotros todos lo hemos podido. Muchas gracias, Rosa. Manuel, ¿dónde estaba usted pintado en la pared? Que cuando faltaron recursos no dijo nada. ¿Para qué está un presidente de la federación? Para hablar, decir, denunciar, reclamar y exigir. ¿Por qué han tenido que ser los deportistas quienes denuncian que no hay recursos? ¿Qué hacen ustedes? Al contrario, yo le puedo decir que con todas las autoridades gubernamentales con las que he tenido en turno, me he peleado con todo el respeto del mundo, con altura y mucha discrecionalidad. He hecho muchos comentarios públicos y usted puede revisar en las redes, en los periódicos. Ha sido nuestra federación una de las pocas que ha sentido el clamor de nuestros deportistas y lo hemos transmitido. Pero lamentablemente hay una situación burocrática y, repito, el concentrar el poder deportivo a través de compartir la responsabilidad está haciendo mucho daño. ¿Y lo otro? ¿Por qué amenazan a los deportistas diciéndoles si no hay logros, no hay recursos? A ver, eso no hemos dicho nosotros. Eso lo dicen los mismos deportólogos del Ministerio del Deporte. Las federaciones, cuidado, las federaciones, por lo menos las del atletismo, jamás ha amenazado a ningún deportista. Si hubiera amenazado, no tuviéramos 18 deportistas. Hay que entender una situación muy importante. El recurso público no lo manejamos simplemente en solo nosotros. Lo maneja el Estado directamente con el Ministerio. Gracias, Manuel. Hasta ahí llegamos porque el tiempo se los venció. Muchas gracias a los dos por sus aportes. Carla. Las conclusiones finales de nuestro panel y mis preguntas al regresar. Y luego de escuchar todo esto, es importante que todo lo sufrido y avanzado en estos Juegos Olímpicos sea considerado una siembra para una mejor cosecha. Estamos transmitiendo en vivo y son las 22 horas 50 minutos. Hoy, en Alerta Roja. Oiga, se ganan bastante plata. ¿Qué hacen con esa plata? Harto vicio. Quien provee de caramelos a quienes venden en las calles y en los buses, revela detalles de cómo les consuma el vicio. Los detalles esta noche, desde las 23 horas, por TC Televisión. Vita C más Zinc MK. Te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriesgate a vivir tomando todos los días Vita C más Zinc MK. Ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vita C más Zinc MK. Nos refuerza y nos encanta MK. Hoy en el deporte, elige tener 12 gigas. Tu paquete de prepago de 10 dólares ahora tiene 10 gigas para navegar. Más 2 gigas para redes y llamadas ilimitadas. 17 de agosto de 1983, enfrentaron por Copa América las selecciones de Ecuador y Brasil en el estadio Atahualpa de Quito. Tras el empate contra los argentinos en esa misma Copa América, hubo mucha expectativa por ese choque. Un error garrafal del arquero Carlos Kiko Delgado le permitió a Roberto Dinamita anotar el único gol del partido. Los esfuerzos posteriores por empatar no pudieron ser cristalizados y los auriverdes se llevaron la victoria. De ahí a los brasileños le costó 33 años volver a ganar en Quito a nuestra selección. Si tienes que elegir, elige tener más gigas. Tu paquete prepago Claro ahora tiene 12 gigas. Que incluye gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger. Llamadas ilimitadas a Claro y más minutos a otras operadoras. Activa tu paquete prepago de 10 dólares y disfruta con más velocidad y más cobertura. Solo en Tía, todos ganan con Raspatía. Por compras mayores a 10 dólares en marcas participantes, recibe una raspadita y podrás ganar uno de los 10 autos cero kilómetros. Motonetas, refrigeradoras, tarjetas de compra, televisores, kits de electrodomésticos, cupones de descuentos. Son más de 3 millones de premios. Recuerda, todas las raspaditas tienen premio. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Si cada día la peleas duro para nutrir a tu familia, ahora también nutre tu bolsillo con la Nutri-Promo de La Vaquita, que regala 100 mil dólares en premios. Solo ingresa el código del empaque de tu producto La Vaquita a este WhatsApp, tu número de cédula y foto del producto abierto. Son miles de premios para seguir luchándola por tu familia. WhatsAppea y gana con La Vaquita. Más fuerza para los que no se rinden. Ser tú misma, ser auténtico, ser fuerte, ser sano, ser mejor, ser feliz, ser alegre, ser positiva. De vitamina C, yo sí servido a la santa. Vitamina C, la santae, tu genérico, tu vida. Tal vez es la edad. De pronto nos hacen falta vacaciones. Seguro es porque llevo tres días con un estrés. Tranquila, hay muchas razones para que aparezca la resequedad vaginal. Y a todas nos puede pasar. Calle es muy parecido a tu lubricación natural. Por su base acuosa, no altera el pH y lubrica. Acaba con las excusas y revive tu intimidad con Calle. Solo del 16 al 18 de agosto, mega descuentos en la mega tienda online Movistar. Llévate celulares hasta con el 50% de descuento. Págalo en cuotas con tu tarjeta favorita o crédito directo Movistar. Exclusivo en www.movistar.com.se Movistar. Hay quienes creen que los buenos negocios se hacen online. Y hay quienes prefieren comprobarlos sin internet. Chevrolet tiene algo para todos y cada uno. Como D-Max High Ride, la camioneta más vendida del Ecuador. Estrénala desde 29,999 con 7 años de garantía. Encuentra el tuyo. Encuentra nuevos caminos. Ecuador, grita tus sueños. Trabajar para mí. Darte todo. Sueña Ecuador, ahora con más ganadores que nunca. Con un nuevo boleto con 11 aciertos. Con más mascotas y una camioneta al mes. Atrévete. A soñar. Tu paquete prepago Claro, ahora tiene 12 gigas. Que incluye gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger. Llamadas ilimitadas a Claro y más minutos a otras operadoras. Seguimos con Fera a su manera. Recuerdo que José Delgado viene enseguida con alerta roja. Estos son los deportistas que han ganado diploma olímpicos en los Juegos. Jorge Delgado en Múnich. Neisy Dajomes en Río. Carlos Góngora en Pekín. Jorge Arroyo en Londres. Angie Palacios en Tokio. Alex Quiñones en Londres. Jorge Delgado otra vez en Montreal. Carlos Mina en Río. Alexander Escobar en Atenas. Carlos Quipo en Río. Jefferson Pérez en Sidney. Alexander Escobar en Pekín. Alfredo Campo en Tokio. Jefferson Pérez en Atenas. Alexander Escobar en Londres. Celedina Nieves en Londres. Alexander Escobar en Río. Tiene preguntas finales. Carla Larrea Falcone. Gracias, Carlos. Jorge, luego de escuchar todo esto, usted como presidente de una federación y los otros presidentes de las federaciones estarían dispuestos a escuchar y acoger las quejas, los reclamos de los deportistas, saliendo de su posición de tener siempre la realidad en sus manos y la certeza de lo que están haciendo y siendo más empáticos con los deportistas. Jorge, para usted. ¿Para mí? Sí. Sí. Sí, tú me hablo un poquito bajito que es donde la escucha. ¿Quiere que le repita? Sí. Si usted como presidente de la federación y otros presidentes estarían dispuestos de salir de su posición de tener la razón y escuchar a los deportistas como la que está esta noche aquí. Siempre se escucha a los deportistas. Ellos son la razón de nosotros ser. Siempre se los escucha. Muchas veces hay diferentes criterios en el camino. Muchas veces hay pasiones. El deportista es un apasionado y también el dirigente. Y muchas veces, pues, no llega a un acuerdo, pero todo siempre tiene que hacerse por el diálogo. Hay que bajar las revoluciones para podernos entender y dialogar las veces que sean necesarios. Deportistas, entrenadores, dirigentes, de otra manera, pues, no vamos a ir a ninguna parte. Muchísimas gracias. Marisol, a pesar de las limitaciones, hay deportistas que lograron una medalla de oro olímpica y otros que se pensaba que lo iban a lograr no llegaron ni siquiera a lo mínimo que se esperaría. ¿Por qué pasa esto? ¿Se acumula la tensión, se acumula la frustración o no estaban en su mejor momento? Yo creo que eso es el proceso. Esto es el deporte. A veces hay gente que apuesta por algo y simplemente el resultado es diferente. Claro está que, que de pronto no viene el caso, Ecuador tiene que mejorar muchísimas cosas. El dirigente aquí acaba de decir que siempre dialogan es una mentira. No dialogan. Cuando uno tiene un problema, no dialogan hasta que tú no haces un escándalo público. Lastimosamente es así. Entonces, no creo yo que deba pasar eso. En muchas ocasiones le he dicho, ¿por qué tenemos que llegar a la parte de la pelea para que recién me escuchen? Ahí está el incómodo. Muchas gracias. Diego, por acá. Has mantenido una posición crítica pero equilibrada, sin desconocer también las cosas positivas. Ha sido muy crítico en el periodismo deportivo, más que con nadie. ¿A qué conclusión te lleva respecto a la línea que hay que seguir? Que cuando estábamos hablando con Carlos sobre qué es política de Estado y qué se debería implementar como política de Estado, además de ser más ágil en todos los aspectos burocráticos y que haya más dinero, que se haga una política de Estado que, la palabra obligar puede sonar muy fuerte y dictatorial, pero que todos los ecuatorianos puedan ver los juegos. Que tengamos la posibilidad, todos los ecuatorianos, de ver la competencia de cada ecuatoriano y no te estén preguntando 78 mil veces por Twitter en qué link lo veo. Entonces, para mí eso es una política de Estado. Muchas gracias, Diego. Solo una pregunta final. Jorge Agado Pachana, ¿quiere usted ser presidente del Comité Olímpico todavía en las elecciones de diciembre? Para mí sería un honor. Sería la primera vez que un atleta olímpico sería presidente del Comité Olímpico. Yo sé que sería un honor. Mi pregunta es, ¿quiere? Bueno, yo quiero seguir colaborando con el deporte, pero depende de las federaciones. ¿Por tercera vez? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Marisol, gracias. Diego también. Gracias. Ha sido enormemente productivo lo que han escuchado esta noche. Y no lo quiero dañar yo, resumiendo mal lo que aquí ha quedado claro. Es tiempo de tomar nota, señores, especialmente el Ministerio de Deportes y del gobierno que prepara este plan para septiembre. Aquí hay algunos insumos que lo van a enriquecer y otros que lo deben rectificar. Oigan a quienes cubren deportes como Diego, 30 años, a Marisol, con 30 años de edad, con hambre de gloria, con indignación, frustración y rebeldía, a Jorge Delgado Panchana, quien comenzó haciendo para después dirigir y, Dios quiera, luego planificar. Respeten, respeten el aval de la experiencia y la sabiduría de cada uno e incorpórenla. Aprovechen esta extraordinaria oportunidad de un gran rendimiento, a pesar de las limitadas condiciones, para ser no solo motivo de estímulo y de ejemplo en el deporte, sino de promoción de esta etapa que ahora vive el Ecuador. Bueno, el día de mañana vamos a hablar de cómo recuperar lo robado. Estará aquí el director de Lisboa, el general González, y el comisionado anticorrupción Germán Rodas. No se lo pierda a las 22 horas por TC Televisión, Carlos. Sigue José Delgado con alerta roja, después caso cerrado sin censura con la doctora Ana María Polo. Dios mediante, nos vemos mañana. Si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera. Hoy en alerta roja. Oiga, se ganan bastante plata. 50, 60 dólares. ¿60 dólares qué? Diario, pues. ¿Qué hacen con esa plata? Harto vicio. Harto vicio. Puro vicio. ¿Quién provee de caramelos a quienes venden en las calles?